El amor que perdimos Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Y aunque tú nunca me amó Lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy o mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré No te quiero ver Y sufrí hasta el fin Yo te amé, te adoré No te quiero ver Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Y sufrí hasta el fin Pasaban los años A pesar de tus engaños Y tú me diste un milagro Y tú me diste un milagro Es el fruto de tu vientre Yo te amé, te amé, te adoré No te quiero ver Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Y sufrí hasta el fin Y sufrí hasta el fin Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Y yo te amé, te adoré No te quiero ver Y yo te amé, te adoré Y sufrí hasta el fin Y yo te amé, te adoré Y yo te amé, te adoré